Para algunos, Sheryl Sandberg es la mujer más poderosa de la tecnología, y su salida de la dirección de Meta marca el fin de una era, según el fundador de Facebook. Por encima de todo, le estoy agradecido por todo lo que ha hecho por construir Meta. Sheryl Sandberg se graduó en Harvard, trabajó para el Banco Mundial, para la consultoría McKenzie y para Google. Cuando llegó a Facebook en 2008, la empresa no era rentable, por lo que se la considera responsable del éxito económico y comercial de la compañía tecnológica. Meta es una de las corporaciones más poderosas del planeta. Alcanzó un volumen de negocio de 118 mil millones de dólares y un beneficio de 39 mil millones en 2021. Está claro que la señora Sandberg ha jugado un papel determinante en el auge de Facebook y ahora de Meta. Deja un claro legado al construir esta infraestructura que ha convertido a la empresa en la segunda mayor vendedora de publicidad del planeta. Una red social convertida en máquina publicitaria. Los métodos de Sheryl Sandberg no están exentos de polémica. El grupo californiano es criticado por sus prácticas de recolección de datos personales. Por otro lado, Meta sufre una crisis de crecimiento frente a la competencia. Precisamente en un mensaje de Facebook, la directora de operaciones reveló su partida. Cuando empecé este trabajo en 2008, esperaba quedarme cinco años en este puesto. 14 años más tarde, es momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida. Un nuevo capítulo consagrado a proyectos filantrópicos y a defender el lugar de las mujeres en el mundo de la tecnología. Sin embargo, Sheryl Sandberg continuará en el Consejo de Administración de Meta.